Leonel Fernández se ha empecinado en judicializar el contrato de Aérodon, pero quiere aniquilarlo todo de un plumazo, yendo al Tribunal Constitucional, donde sin lugar a dudas lo que él pretende es cobrar algunos favores con los jueces que hoy día están ahí. Ojo con eso. Ahora bien, Leonel no se ha empecinado en esto por un asunto irracible, sino porque Leonel, al igual que yo, se hizo la siguiente pregunta. Ven acá. ¿Y por qué el presidente necesita desesperadamente 775 millones de dólares para garantizar su reelección? Y no se supone que Manuel Estrella y otros empresarios le habían garantizado eso al presidente. ¿Qué está pasando? La respuesta a eso es muy simple. Es evidente que el presidente ya no cuenta con esa garantía. Algo ocurrió, no sabemos qué, pero el dinero de la reelección ya no está seguro, ya no está garantizado a través de los empresarios. Y por eso necesita echar mano de este Frankenstein para obtener la friolera suma de los 775 millones de dólares en un plazo de seis meses que coincide de manera plena con ambas elecciones, las municipales y en mayo las congresuales presidenciales. Leónel Fernández está oliendo que la reelección tiene problemas de liquidez. Leónel Fernández está oliendo que la reelección tiene problemas de presupuesto. No se lleven del cuentecito ese de los recursos del Estado. que hoy día es muy difícil sacar cual centrífuga dinero y recursos del Estado sin que eso no devenga en un escándalo público que haga que esa transacción salga o le salga más cara la salga el chivo. No se lleve de eso. Es más fácil que el dinero venga de fuera, vía empresarios o vía esto que se está planteando ahora con Aérodón. Al menos sabemos ya cuánto cuesta una reelección. 775 millones de dólares. Nada despreciable señores. Leónel se está oliendo eso. ¿Y saben qué? Tiene sentido. A mí eso me hace razón, me hace lógico, como que me hace match todo eso. Porque es evidente que el gobierno está desesperado porque le entra ese dinero. Es como que dale para allá, vámonos a los que cojan mi bombón, que cuando tenga esos cuantos en la mano, yo voy a resolver. Simple. Esa es la gran estrategia del gobierno en este caso. Denle para allá que entra el dinero que yo resuelvo. Pero Leónel, que ha sido tres veces presidente y que la simple mención al tema de la Sunland debió bastarle al gobierno para saber que él se le iba a llevar, porque ya Leónel en su momento tocó esa tecla. Leónel a todos los cabos y llegó a esa conclusión. Y esa conclusión lo lleva luego a decirse, tengo que impedir que ese dinero entre. Porque si logro impedir que ese dinero entre, la reelección se la va a ver fea. Y por eso es que Leónel va al Tribunal Constitucional. Porque espera que allí se anule ese contrato o esa ley, lo que sea. Y al anular eso, ya el dinero no podrá entrar. Porque esa empresa no es loca. Esa empresa no va a decir, mira, toma el dinero y cuando tú ganes, toma el dinero y cuando tú ganes, tú me resuelves. No, porque hay un tema ahí. Que si Leónel escala al Tribunal Constitucional, va a hacer que eso se quede en el limbo. Hasta que el tribunal falle. O al menos eso es lo que Leónel espera. Porque igual pudiera ser que el Poder Ejecutivo sorprenda al expresidente. Sí, que lo sorprenda. Pero, mientras tanto, a usted tiene que quedarle claro cuál fue la presunción o sospecha que llevó a Leónel a pretender llevar ese tema al Tribunal Constitucional. Leónel acertadamente se preguntó por qué el gobierno ahora desesperadamente necesita 775 millones de dólares. Y la respuesta al vuelo es que, ya a este segundo, la reelección no tiene garantizado el caudal de recursos que se había palabreado un año, un año y unos cuantos meses atrás. Así están las cosas al día de hoy en el juego de poder de República Dominicana. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronics RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061, tienes un descuento de $1,000. Oye bien, o sea, un descuento de $1,000. El vehículo está en unos $13,500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada $1,000 y te queda en tan solo $12,500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con $1,000 y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronics RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300,000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora, pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar. Y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Quien está diciendo, aunque tú digas, bueno, no tiene moral. Hoy no, porque tú puedes decir lo que tú quieras. Pero él está diciendo lo correcto. Él lo está diciendo. No es milagro. Milagro está apoyando lo incorrecto. Hoy. Entonces, para mí eso es lo criticable. Porque si mañana a Bel cambia de posición, yo puedo criticarlo abiertamente. Usted dijo que estaba mal. Lo va a hacer ahora. Coño, es muy distinto a una gente que me diga eso está mal, eso está mal. Y cuando le toca el turno, coño, sale a defender la pagamundería. Milagros. Milagros Ortiz Bosch. Que está terminando su carrera política y su vida y su legado histórico. Muy mal. Doña Milagro. Muy mal. Le está haciendo un flaco servicio a su historia. A la de su tío. A la de su tío. Simplemente por un carguito. Lo está haciendo como lo están haciendo todos los hermanos. Pero eso es lo criticable. Incluyendo a Abel Martínez. ¿Eh? Incluyendo a Abel Martínez. Ya era el presidente. Lo hizo mal. Pero Milagros tampoco fue presidente. Todos están haciendo y van a terminar igual. Pero que Abel no está defendiendo lo mal hecho, mi hermano. Usted está asumiendo que como él es del PLD y el PLD hizo una cosa mal, él va a hacerlo mal. No, no, no. Él fue protagonista en el momento y tuvo el momento preciso y tuvo la responsabilidad social, que se la dimos nosotros, para estar ahí y criticarlo en el momento. Y no lo criticó, sino que lo apoyó. Sí. Eso es inaceptable, Mario Herrera. El error. El error. El error de Abel. El error de Abel es de forma. Tú estás buscando. Tú estás buscando. No. La ligación que tú puedes decirme es que Abel es del PLD. Oye. No que él lo hizo. Porque él no ha sido presidente del país. Desapendejate. No es lo mismo usted ser uno más un miembro urbana. Hacer presidente. Hay quien decide el presidente de la república. Desapendejate. Si él votó. Él no podía decirle que no. Ah, ¿sí? Él no podía votar en contra de eso. Oh, claro. ¿Por qué milagro dice que no? No puede, mi hermano. Dile a milagro que diga que no. Pero que... Dile a milagro que lo critique. Mira lo que está haciendo defendiendo esa macamandería. Eso tú no lo ves. Dile a paliza que diga que no. Y entonces tú tienes que aceptarlo. Díselo. Yo te voy a poner más fácil. Al presidente del senado que está ahí ahora en la magistratura. Dile a Miriam Germán. Que diga que no. Que está ahí. Díselo. No. Eso tú no lo ves. Tú no me vas a ver morado. Lo vas a ver. Que son los mismos, Mario Herrera. Morado, blanco. No son los mismos. Porque el presidente actual se llama... Actúan de las mismas formas. El presidente actual se llama Luis Abinader. La directora de ética de este país. De ética gubernamental se llama Milagros Ortiz Bosch. Ok. Se llama. Bien. Entonces, no es lo mismo. Tú me dices a mí que no... No es lo mismo que las autoridades actuales defiendan lo mal hecho. A que uno que aspira a la posición que tienen ellos. Diga que hay que hacer lo correcto. Y tú me dices. Es lo mismo que es una hipocresía. Es una hipocresía. ¿Y estos qué son? Si aquel es una hipocresía. ¿Qué son estos? Que están haciendo lo mal hecho. Y defendiendo lo mal hecho. ¿Qué son? Muy bien. Coño, hermano. Así no. Danilo Medina... Tuvo mal. Muy bien. Tuvo mal. Pero que el presidente era Danilo. No era Abel. Entonces, yo estoy diciéndolo a ti. Desde la coherencia y desde la objetividad. ¿Qué tú criticabas en el pasado? Como partido. No tienes responsabilidad Abel Martínez. Porque el presidente era Danilo. Y él sencillamente tenía que obedecer la línea de su... Es una falacia tuya. Porque él no estaba ahí cuando pusieron a Harry Molina. Pero cuando pusieron al anterior, Mario Herrera. Que ya te lo dijimos en el anterior. Que también era un mie... No era miembro. Mentira tuya. Pero... Coño, hablador. ¿De dónde era miembro? Pero tú estás hablando... Mariano Germán. ¿Era miembro del Paladé? Mariano Germán es un hombre de Leonel Fernández. ¿Era miembro del Paladé? ¿Pero Napoleón Esteves es miembro del Paladé? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero que yo te dije... No es lo mismo. Pero, hermano, pero... Escúchame la coherencia que estoy diciendo. Lo que está mal... Espérate, espérate, Mario. Fue Leonel Fernández, que era el presidente de la República. Lo que está mal... Lo que está mal en esto es cómo se conduce Abel Martínez. Ya, porque lo que dice Abel Martínez es... Eso está mal y qué sé yo qué. Y eso lo hizo tu partido. Ya, eso... Pero no él. Pero no él. Pero se lo hizo tu partido y tú eras miembro de ese Consejo Nacional de la Magistratura que eligió a Mariano Germán. Y no solamente a Mariano Germán. Y por eso está mal, que es lo que dice que ahora lo hagan. Está bien que lo hagan ahora. Al querido profesor Alejandro Moscoso Segarra y a otros... ¿Y qué él tenía que hacer? Destacados. Dejá que lo hicieran. Destacados juristas, pero también miembros del PLD. Eso... Él no debió decir esa vaina, man. No, pero ¿qué dejamos? O sea, ¿qué hacemos? Ok. ¿Qué hacemos? Ok. Se supone que lo correcto es... Y hasta sarcásticamente pudo haberlo hecho. No, no. Lo correcto es que no sea así. Que no se coloque ahí personas ligadas al poder político, al gobierno que está. Lo correcto es eso, ¿verdad? Lo correcto es que no se pongan. Eso es lo ideal. Lo correcto y lo legal. Lo legal también. Eso es lo ideal, pero no lo legal. Lo legal. Lo ideal y lo correcto... Haga multi por el foro ahí. Pero escúchame. Lo ideal y lo correcto es que no se pongan ahí personas cercanas al gobierno de turno. ¿Sí o no? Eso es lo correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, se supone que los que están aspirando a ocupar la presidencia de la República, nosotros como sociedad no debemos esperar que ellos se comprometan a no hacer eso. Es la pregunta mía. Entonces, si lo que yo espero es eso, yo quiero oír de Luis Abinader hoy que me diga, no, yo no voy a hacer eso. Yo quiero oír de Leonel Fernández que aunque ya lo hizo, que me diga hoy que no lo va a hacer. Siempre lo dicen, siempre lo dicen, que no van a hacer eso, que no van a hacer eso. Pero que eso es lo correcto. Y lo hacen. Y lo critican cuando el otro lo hace. ¿Y qué hago? Y después lo hacen otra vez. ¿Pero qué ganamos con eso? Criticarlo. Tenemos que hacerlo, hermano. Yo no puedo correndirnos. Yo estoy criticando a Martínez, por ejemplo. No, mentira. Tú te estás resignando. Es una hipocresía. No debió decirlo. ¿Qué? Que lo haga y punto. ¿Cuál es solución? Porque está muy fácil. Ah, tú lo criticas también, Abel, entonces. Pero que Abel no fue presidente, mi hermano, de la República. La crítica mía, yo critico a Abel. La crítica mía con Abel es que cumpla lo que está diciendo ahora. Que él no haga lo que en el pasado hicieron en su partido. Que él no haga lo que hizo Leonel, lo que hizo Danilo. Abel, que él no lo haga ahora. Que él está criticando a Luis, que lo está haciendo, que criticó. A Milagro, que está apoyándose a Bacomundería, que la criticó. Él, que la está criticando ahora. Yo espero que si es presidente, no lo haga. Ese es mi punto. Pero entonces el Consejo debería, entonces, estar solamente el presidente y ya. Y lo demás. ¿Qué hacen ahí los demás? No. No digas que no, porque le estás quitando responsabilidad a los miembros del Consejo. Cuando dices que Abel no tenía culpa de eso porque el presidente fue quemando esa línea. Pero que el presidente controla cuatro votos, mi hermano. Controla. Entonces, el tema aquí es que esos representantes como Consejo tengan la responsabilidad de elegir con mejor criterio. Y no simplemente por una línea de su jefe de turno. Y el jefe de turno, que es el que manda Leonel en su momento, Danilo en su momento, y hoy manda Luis. Está mandando a hacer lo mismo que criticó 10, 15 años en la oposición. Entonces, descaradamente no mintió. Doña Milagros, que había sido coherente ahora mismo, está defendiendo una cosa mal hecha, hermano. Entonces, lo correcto ahora es que los que aspiran a ocupar el cargo de Luis se comprometan conmigo, aunque me engañen después, a hacer lo correcto. Y yo tengo que pedirle eso. No resignarme, no. No, como es un descaro, no me digan nada. Y hagan lo que ustedes le agarren. Pero es que él sabe que eso no va a pasar. Porque, repito, no hay, no hay abogado aquí que, por lo menos, no haya tenido alguna posición política en algún momento, y que beneficie a alguno de los partidos del sistema. Eso no hay. Por eso, creo que Abel no debió meterse en ese loda sal, porque sal embarrado, igual que, y ni hablar lo que hace Doña Milagros. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse y darle like. Like, por supuesto, para que potencien nuestro contenido, les salga siempre, y venzamos, y podamos vencer juntos a este imbatible, casi imbatible algoritmo. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y oye, un millón de pesos, sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas. En fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.